Me dirá basta ya y se irá de mi lado. Yo la vi junto a él y comprendí que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su alto y el viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú. Miénteme, no me importa creer lo que digas tú. Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy rogando. Tú eres mi vida, no me abandones. Lloraré, quizás sí, quizás no si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú. Miénteme, no me importa creer lo que digas tú. No olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy robando. Tú eres mi vida, no me abandones. Es así, quizás no. Es así, quizás no. Es así, quizás no.